Bueno, pues lo que estoy viendo es que esta persona lo está pasando bastante mal porque sabemos que está cerrando un ciclo. Se ve, está con mucha ansiedad pasándolo francamente mal porque se siente totalmente estancado, es como que todo va muy despacito. Tiene muchísimas dudas, dándole vueltas a la cabeza, hay más vueltas, hay más vueltas. Esto es como una tortura y bueno, pues esto mismo es tocar un fondo en el que va a encontrar la forma de poder armonizar su propia mente porque es mucha mente lo que le estanca, cuántos caminos abiertos, qué dirección tomo. Eso es lo que pasa, que cuando tienes muchas posibilidades es más complicado que si no tienes más opción que tomar un camino solo. Y ahí está, cerrando un ciclo para abrir otro, proyectando hacia un futuro. ¿Cómo están las energías de tu alma y alma gemela? ¿Cómo están las energías de tu alma y alma gemela? Pues perfectamente lo sabe que la llave está en su corazón, en la dirección que quiera tomar. Es decir, lo que le diga el corazón es donde está la puerta y ahí está ese nuevo camino. Efectivamente lo que le dice el corazón es realmente donde se siente bien. Su corazón dice, tienes muchos caminos abiertos, realmente donde te encuentras bien, hacia dónde te gustaría ir. Defiéndelo y empieza a trabajar contigo mismo y con este nuevo ciclo de vida. Estas reflexiones son las que se hace a sí mismo. Muy interesante, ¿no? ¿Qué te dice el corazón? Tienes muchos caminos abiertos, estas que no sabes qué hacer, vale. ¿Qué te dice el corazón? Empieza. ¿Dónde te encuentras bien? ¿Hacia dónde quieres ir? Lucha por ello. Trabaja para este nuevo ciclo. Me encanta porque es que las cartas han ido súper sincronizadas. Ahí llega ese nuevo hogar, ese nuevo trabajo, esas nuevas emociones. Eso es ver la vida desde otro punto de vista. Ponerle ganas, ponerle pasión en eso nuevo. Reajustándose a sí mismo. Bueno, pues está intentando ver más allá y yendo las cosas con calma, muy despacito. No quiere equivocarse, no sea que se equivoque al dar un paso. Es algo que tiene muchas dudas. Muchas dudas. Pero bueno, veo que va a poner la energía a estar trabajando mucho, 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 muchísimo. A querer salir de esa noche oscura del alma yendo hacia el corazón. Dominando la situación, la parte egoica. No diciéndole a nadie hacia dónde va, pero va hacia el amor. Porque para él o para ella es una tentación. Parece que todo se está calmando un poco, entre comillas. Entre comillas. Porque estos últimos días ha estado pasando una torre monumental. Y parece como que ahora sí está dentro de su propia angustia de... Bueno, estaba rodeado de personas. Ahora se siente solo, se siente en soledad. Por lo tanto, vas a tener que tomar decisiones de hacia dónde va. Y esto es algo que le mueve, ¿no? O sea, está para arriba, luego está para abajo. O sea, está con las emociones muy movidas. Vamos a ver hacia dónde van estas energías. Hay momentos en los que actúa la mente racional y hay otras veces que actúa la mente parte egoica, ¿no? Es decir, a veces se deja llevar por la razón cuando está con calma, pero de repente llega ese ego y le mueve todo, ¿no? Porque el ego al final lo que quiere es que sienta eso, angustia y miedos. Pero el ego también se puede utilizar para coger impulso y empezar hacia adelante. Es decir, lo puedes utilizar de dos formas diferentes, para el bien o para el mal. Porque recordemos que todo tiene su polo opuesto. Vamos a ver hacia dónde van estas energías. Bueno, pues elevar el nivel de conciencia, salir de ese círculo vicioso porque está echando de menos cosas del pasado. Indiferentemente que el amor le mueve hacia adelante y ahí está el juicio de estar defendiendo y no interesa nada más que lo que está haciendo, ¿no? Eliminando sus pensamientos y profundizando realmente en lo que quiere su corazón. Muy importante porque esto nos lo habían dicho y nos lo vuelven a decir, ¿no? ¿Qué es lo que le hace feliz? ¿Qué es lo que le hace fuerte? ¿Qué es lo que le da equilibrio? Entonces, hay que profundizar más en vez de estar pisando el corazón. Me gusta mucho la filosofía por la que opta esta persona porque, es decir, manda el corazón y todo lo que no sea lo que el corazón mande. Y el corazón siempre manda la verdad y el corazón siempre manda el bien. Pero en común. ¿Por qué? Porque se está mandando más. Entonces, cuando opta por la parte de que voy a hacer lo que el corazón diga, ahí es cuando no se equivoca en el camino hacia donde va. No se puede equivocar, es imposible. Eso, evidentemente, conlleva dejar muchas situaciones y los cambios, evidentemente, vienen por uno mismo. Está totalmente consciente que ello significa cortar radicalmente con otras personas, pero también le llevan a la vida. ¿Hacia dónde van estas energías? A cortar con la gente que le pueda estar comiendo la cabeza. Así de claro. Amarse, a ponerse en primer lugar, a luchar por lo que realmente quiere. Tiene buenos sentimientos, es una persona muy honesta, pero, claro, está triste. Está triste, pero mira por sí mismo. Es normal, ¿no? También es una persona, es un humano, una humana, en el cual también tiene derecho a sentirse como se está sintiendo. Eso se le llama compasión. Y la compasión es la máxima expresión en el amor. ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías? Con ese nuevo trabajo, con ese nuevo trabajo, con ese nuevo trabajo, con esa nueva emoción, con lo que le está poniendo ganas. Se empodera del todo y ahí empieza a progresar. A construirse de nuevo. A encontrar su propio equilibrio. Empezar a compartir de igual a igual. Es interesante. Está totalmente guiado o guiada hacia ello, hacia la luz. Es interesante porque es como le estoy viendo dentro de sus altibajos, pero también le veo con lucidez. Porque cuando se dice que se está enfrentando, aquí no estamos hablando de estar rompiendo, pero sí plantar cara a esa parte egoica, a ese ego o a quien sea. Porque se está poniendo en primer lugar, basándose por la razón de lo que está bien y lo que está mal, por lo que le dice su corazón, su verdad. Cada uno tiene su propia verdad, por eso hay tantas personas y tantos universos. Es decir, cada uno está en su propio mundo. Y todo está bien. Voy a ir al Casanova. Vamos a ver si hay algo que tengamos que saber sobre tu alma y alma gemela y no estamos viendo. ¿Hay algo que tengamos que saber sobre tu alma y alma gemela y no estemos viendo? Muy bien, porque hay algo que tengamos que saber sobre tu alma gemela y no estemos viendo. Muy bien, porque ahí con muchísima seriedad está proyectando el retomar contigo la comunicación y dejar de darle tantas vueltas a este asunto. Bien, porque ya la energía es desde un ser libre, entonces al sentirse ya sin ninguna carga ni observada o observada, pues ya no tiene el camino libre. Siento mucha seriedad por parte de esta persona y no es para menos después de todo. Aquí va a tener una conversación con alguien de su entorno en el que le va a decir me voy a ver a esta persona. Y le va a decir que pase, que pase, que cambie a otra cosa. Dice que eres una persona que ha sufrido mucho por él o por ella y que con quien le gustaría tener una relación y es tiempo de ello, de reconquista. Es lo realmente, ¿no? Quiere conquistarte de nuevo. Sin embargo, esta persona que está ahí es alguien que podemos decir que no quiere compartir con nadie lo que tiene con la persona, con tu llama gemela. Es decir, a mí me da que es un hijo o una hija en el cual habla para decirle el movimiento que va a hacer y le dice que pase, que se olvide de ti. Y esta persona le dice, tu llama gemela, dice que no, que ya bastante ha sufrido y realmente se ha dado cuenta que es contigo con quien está profundamente enamorado, con quien realmente siempre ha guardado el secreto. Que te ha amado siempre, dice, nunca lo he dicho, pero le ha amado siempre. Y es momento, porque esto ya es demasiadas vueltas las que se han dado. Voy a ir a ofrecer el poder tener una charla con él o con ella y a ver si cabe la posibilidad de que podamos retomar la relación y así conquistarle. Y le gira la cara. Es como que le dice que está loco o está loca, que ¿a dónde va? Te desprecio. Esa persona a ti te desprecia. Ahí hay una persona que te desprecia. Tras esta comunicación, evidentemente, no le va muy bien. Le altera un poco los nervios. Tiene que hablar. Tiene que decir la verdad. Tiene que decir las cosas como las piensa. Lo que va a hacer. Y bueno, pues ahí está ese cambio. Le guste o no le guste, al final es lo que hay, ¿no? Está enamorado o enamorada de ti. No les gustas. No le gustas. A esa persona no le gustas nada. Siente que para esta persona, el haberte conocido tu llama gemela, es como si le hubieras arruinado la vida, ¿no? Como si le hubieras quitado la personalidad. Como si le hubieras hecho muy pequeñito o pequeñita. Que ha dejado de ser el o ella mismo. Es como a una persona que le dan una ceguera de amor y ya no pasa nada más. Y para esta persona es lo que tú has hecho con tu llama gemela. Como si hubieras sido una borrachera de amor y eres culpable de todo lo que ha ocurrido en la vida de tu llama gemela desde que te conoció. Y sabemos que ha pasado muchas cosas. Hay muchos secretos. Muchísimos secretos. Cosas que tú no sabes. Pero realmente de las personas que han pasado su vida es con quien se quiere mostrar como en realidad es. Con quien sabe que realmente le puede mostrar su lado más vulnerable. ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías de tu alma llama gemela? Dice que tiene un gran libro de vida en el cual no se siente nada orgulloso o orgullosa. Sobre todo en las veces que ha sido tan inconsciente y en la verdad. Muchas veces ha dado pasos hacia atrás en vez de pasos hacia adelante. Y bueno, pues eso, no se siente, se siente desilusionado o desilusionada de sí mismo por la vida, ¿no? Que ha llevado. ¿Hacia dónde van estas energías? Con las vueltas que da el mundo y con la única persona que realmente no puede olvidar que siempre está pensando con él o con ella con quien realmente lo ha pasado mal y le ha tocado el corazón es esta conexión de contigo. Que lo demás todo ha sido para hacerse daño a sí mismo. Para darse cuenta en realidad de de que es el amor verdadero. en este momento hay mucho respeto de esta persona hacia ti y así se está manifestando ante esa persona que desde luego no le gustas nada. tú fíjate aquí lo que dice eres mira presta bien atención porque el mensaje es eres la única persona con la que le hizo sentir el amor verdadero la única persona que se lo sintió y que esta persona en un principio para lo único que fui a buscarte es para tener relaciones sexuales lo que escondías que la única intención que tenía era tener contigo relaciones íntimas nada más porque era una persona muy superficial y quitaba una y ponía otra incluso me está diciendo que algunas personas cuando discutían con su con su pareja dentro de su matrimonio ahí era cuando te iba te buscaba era como su refugio y bueno esta persona la intención de un principio dice que no era tener más que contigo relaciones íntimas y esto es un juicio que se ha hecho a sí mismo porque de todas las relaciones que ha tenido con otras personas que no han sido pocas con nadie ha habido como tú todos los sentimientos han muerto de con otras personas menos con el tuyo esto le hace recapacitar y ver las cosas de diferente forma profundizar mucho más porque ya está muy cansado o cansada de esta historia y al final la verdad es que todo se ha visto ¿no? con esto de qué tipo de relaciones ha tenido esta persona y ya aquí me voy a relaciones íntimas con otras personas incluso relaciones personales con otras personas es decir tú eres la única persona que le ha mostrado realmente lo que es el amor porque sus relaciones estaban basadas en el vacío esto se ha dado una buena reflexión con esto ¿hay algo más que tengamos que saber sobre todo el medio más general quiere conquistarte de nuevo me vuelve a repetir porque sueña contigo cada noche está totalmente enamorado o enamorada de ti y eres la única persona que le saca sus demonios cuando se pone a pensar contigo le excita quiere ser prudente y no arminar esta situación de reconquista por eso este nuevo comienzo va a ser observando mucho y muy bien tu propia delicadeza este mensaje es muy importante porque vamos a profundizar un poquito más en él cuando dice que quiere ir con mucha calma porque no quiere arruinar esta reconquista de contigo quiere observar muy bien tu energía tu amor porque hemos visto que antes no venía con intención de amarte venía con intención de pasar un rato pero esta vez es diferente viene con intención de reconquistarte por eso ahora va a intentar entenderte mucho más y mejor porque lo veía todo como muy fantástico era demasiado y ese demasiado es por las relaciones vacías que tenía no entendía porque tú te comportabas de esa forma tú eres amor entonces ahora es cuando se va a tomar el tiempo en conocerte bien en profundizar bien en esa delicadeza que tú tienes de la que antes huía porque parecía que todo era mentira bueno la propuesta de hablar contigo es que quiere tener una relación seria y estable y volver a entrar en armonía en lo que es la relación aquí sigue saliendo este hijo o esta hija insoportable que habla tan mal de ti pero también está esa fuerte conexión contigo que le va a estar intentando hacer ver que no es lo que están diciendo de ti Gracias.